Notivision Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Siempre es un placer nuestro encuentro a través de nuestro Notivision Podcast, esta vez con Luciana. Luciana Costa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre es conmigo, César. ¿Cómo que esta vez con Luciana? Bueno, algunas veces tuvimos la oportunidad de estar por ahí solo, tú también sola, pero siempre es un lindo encuentro para poder tener una buena charla. Bueno, ahí está. Se lo perdono, César. Qué gusto saludarlos a todos. Siempre es un placer. Hoy, para hablar de un tema que de repente usted no le ha prestado atención. No se dio cuenta de si tal vez lo tiene. Tic. ¿Usted alguna vez vio o padeció algún tic, César? Le pregunto. Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Creo que sí. La verdad, como lo acabas de decir, Luciana, creo que no nos damos cuenta. Es difícil. Es muy difícil darnos cuenta, pero probablemente sí tenemos algún tic. De repente sí. A ver, ¿qué es un tic? Es un trastorno involuntario compulsivo. Es decir, una serie de acciones repetitivas respecto a una mueca. Puede ser un sonido, César, algún balbuceo. Una palabra. La persona no se da cuenta, pero ¿quién se da cuenta? El entorno. Yo le voy a poner como ejemplo. Mi hermano, que de seguro va a escuchar esto y nos va a ver, tiene un tic y él mueve constantemente su muñeca. Y no se da cuenta. Y no se da cuenta. Y para él no tiene nada, nada de raro. Eso es un tic. Y como te digo, César, lo reiteramos muchas veces. Lo tenemos, pero no nos damos cuenta. Seguro. Un tic, por ejemplo, sin saberlo, de manera involuntaria, cuando alguien se pone nervioso, cuando estás algo nervioso o nerviosa, te tomas la nariz. Exacto. Te agarras la nariz y no sabes por qué. O de repente sientes una comezón en la parte superior de la cabeza o sencillamente empiezas a gesticular. Los ojos. Lo que acabas de hacer, César, es muy común. Exacto. Esos son los tics. Un trastorno involuntario. Así es. Pueden aparecer en la niñez, César, pero también pueden prolongarse y quedarse durante toda la vida de la persona. ¿Y a qué se debe? Muchas veces ni molesta, como no nos damos cuenta, no nos molesta, salvo que sea alguna maniobra que sí pueda lastimarte de manera física. O que sea muy notoria. Por ejemplo, rascarte, ¿verdad? Y rascarte un mismo lugar. En algún momento, pues, la piel te pasará factura de ese constante rascado en el sector. A ver, ¿cómo saber si tengo un tic? Bueno, habrá que hacer una autoevaluación de las actitudes, los movimientos, los silabeos que tenemos diariamente. Lo más fácil es realmente que otra persona te lo detecte. Seguro. ¿Son reacciones nerviosas del comportamiento, involuntarias? Puede ser, puede ser, puede ser. Ahora hay la gran mayoría que son involuntarias, César, pero hay otras que haciendo obviamente un gran esfuerzo sí se pueden controlar. Porque hay personas que llegan a tal conciencia de que están haciendo este movimiento tan repetitivamente que lo pueden llegar a controlar. Obviamente también al margen de autocontrolarlo puedes acudir donde un experto. Bueno, yo recuerdo alguno en algún momento en el noticiero, nuestro jefe de prensa, Jerry Iteras, se fijaba, cuando estábamos en plena pantalla, se fijaba que movía la mano de esta manera. Es decir, así este movimiento. Le digo, César, a veces lo sigue haciendo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Seguro, seguro. Son esos tipos de tics nerviosos de los cuales no nos damos cuenta, sin embargo, que están presentes en nosotros. ¿Serán buenos o malos? Seguramente cuando Luciana dice, cuando ya llegamos a extremos, de dañarnos la piel, por ejemplo, o de lacerarnos, lastimarnos, creo que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado. Claro, esos son los tics y que pueden definitivamente ser tratados con terapias psicológicas por profesionales, por psicólogos, ¿verdad? Entonces, sí, no se preocupe, no es algo del otro mundo. Es más, tal vez sea más común de lo que pensamos. Pero, pasando a un nivel superior, César, hablamos de lo obsesivo, un trastorno obsesivo compulsivo, que es un TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Uy, hasta el título de esa frase nos llama la atención. Ya te suena más grave, ¿verdad? Nos predispone, sí. Más grave el asunto. Bueno, te cuento, querido César, que esto, sí, evidentemente, es un paso más, es un paso que, de repente, sí necesita la atención y el acompañamiento de un profesional, porque este tipo de trastornos te generan miedo, pánico, a algo que crees tú que no hiciste o que no hiciste bien y te puede generar una crisis. El más común de todos es el que padece esta muchacha de blanco, que es el de las bacterias. Creer que todo esté infectado y convertirse en un obsesivo de la limpieza y la desinfección. O sea, ella siente que tiene bacterias por todas partes. Exactamente, César. Es decir, sale de lavamanos, se lava completamente las manos y al tocar la perilla de la puerta se da cuenta que puede haber bacterias en la perilla y vuelve a lavarse las manos. Por Dios. Y así una y otra y otra y otra vez. A ver, estas imágenes y voy a aprovechar de recomendárselas, César, a usted y a todos nuestros seguidores. Esta película se llama Toc Toc, es de producción española y grafica de manera textual y muy cómica el padecimiento del toc. Esta es una terapia grupal organizada por un médico. Profesional, sí. Claro, pero entre enfermos logran detectar aquel mal. Es muy importante que acudamos siempre a un profesional porque este tipo de pánico, César, puede generar otras situaciones que ya degeneren el tema, ¿no? Puede ser muy habitual. Si usted seguramente nos está viendo y ha tenido algún comportamiento o conoce el comportamiento de alguien muy cercano, de un amigo, de un familiar, de un compañero de trabajo. Por ejemplo, es muy común que entres a un ascensor y algunas personas pasan muy cerca de ti, pero no te rozan, no te tocan, no quieren tocar el número de piso al que tienen que acceder. Si están con un bastón, prefieren usar el bastón y empujarlo, pero no quieren tocar ciertas superficies o andan con guantes y ese tipo de cosas. ¿Nos ha pasado alguna vez? Definitivamente, César, y son situaciones que, ojo, no hay que confundir con los hábitos, porque el hábito es algo que uno repite todos los días a la misma hora y en el mismo lugar. Es decir, qué sé yo, a ver, te voy a poner como hábito, antes de salir de casa a las seis de la mañana yo me persino todos los días, por decirte algo, ¿verdad? Es algo que yo hago de manera habitual, pero el TOC, este trastorno obsesivo compulsivo, te genera tal situación de pánico que, como lo decíamos, podemos llegar a una crisis. Una crisis que te afecta no solamente a ti, sino también a la familia y a tu entorno, ¿cierto? Porque los haces parte de. Totalmente, así que si usted tiene algunos de estos síntomas, algunos de estos comportamientos, no se preocupe que tiene solución, solamente hay que visitar a los especialistas, los profesionales que nos puedan ayudar. A mí lo que me da mucho temor es que se nos haya acabado nuestro tiempo. Y sí, se terminó, se terminó simplemente con esa recomendación que hay medicaciones, pero siempre bajo la suscripción de un profesional. No se asuste y simplemente intente combatir con paz este tipo de afecciones y junto a profesionales. Esperemos que les haya gustado, esperemos que ustedes puedan debatir y compartir este tipo de conversaciones, allí en casa, con los amigos, los familiares, en fin. Adiós, TIC. TOC. Hasta pronto. Notivision Podcast.